El Economista Televisión La chef mexicana Zarela Martínez es considerada un personaje clave al impulsar la cocina regional de México en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Zarela fue reconocida en 2004 por una publicación del Departamento de Estado como una de las siete figuras que redefinieron la comida estadounidense en la segunda mitad del siglo XX. Su obra más popular, Food from my Heart, Cuisines of Mexico, Remembered and Reimagined, fue nominada por la Fundación James Byrd como uno de los mejores libros culinarios en el mundo en 1993. Su gran éxito, sin embargo, fue su propio restaurante, Zarela, abierto en 1987 y que operó durante 23 años. Es mi pasión, mi misión en la vida es dar a conocer nuestra comida, nuestra cultura y la manera que somos. Martínez condujo durante un año y medio una serie de cocina regional mexicana para PBS. Actualmente sigue siendo una entusiasta chef que prepara otro libro en el que revelará técnicas para intensificar el sabor de platillos mexicanos. Asimismo, trabaja en la grabación de un disco, Sad Songs from My Happy Heart, y se ha propuesto convertirse en vocera contra los prejuicios sobre el mal de Parkinson, enfermedad que la queja desde hace cuatro años. El Economista Televisión El Economista Televisión Masionismo Televisión La La Habería Autónoma Gracias.